Que Dios te bendiga rica y abundantemente, que gozo, que la gracia de nuestro Dios esté contigo y el favor de Él te acompañe todos los días de tu vida. Llegó el viernes, a su nombre sea la gloria nuestro viernes para dedicarle este fin de semana maravilloso nuestro Señor a recibir de Él, a llenarnos de Él, comparta con su esposo, su esposa, a lo mejor no puede salir a muchos sitios, pero coge el carrito, da una vuelta, da una vuelta en el aeropuerto, da una vuelta, no sé, qué sé yo, comparta, ¿verdad? Siempre busque la manera de que haya algo, algo que le rompa la rutina, porque es que si no es tan difícil, ¿verdad? Y es un momento que tenemos dificultad. Yo quiero que todos los que nos están viendo hoy, hoy es Ladies Night, pero esta noche le voy a hablar a las parejas, así que si tiene al novio suyo, se me sienta aquí, por favor, cuando ustedes les hablan suavecito, se me sienta aquí ahora mismo, que vamos a escuchar palabras, si tiene a su marido, a su novio, si tiene a un amigo que usted tiene intenciones más profundas, pues siéntese, si usted está solo o sola, escuche, no se me vaya a ir, porque estos son los hints, estos son los trucos, ¿verdad?, que tenemos que aprender y el conocimiento para vivir luego con nuestras parejas y disfrutar bien y pasarla bien y entendernos sobre todas las cosas. El mundo se entiende cuando habla, miren, lo acabaron de hacer ahora mismo en la junta electoral, y que no, tan pronto dialogaron y hablaron, se pusieron de acuerdo y escogieron un presidente, y escogieron una vicepresidenta allá, ¿por qué?, porque pudieron dialogar, el mundo se mueve a través del diálogo, y tenemos que aprender los unos a los otros, compartir la palabra de Dios, pero ustedes saben que los viernes lo dedicamos a la mujer, y entramos en muchas facetas, muchos deseos, yo espero que usted esté así también, con ese deseo de aprender y comprender más, siempre los viernes está esa tensión, atención, no dije tensión, atención especial de nuestras maravillosas hermanas, miren que son muchas, Dios mío, Señor, cuántas hermanas están en el ministerio, agradezco al cielo por nuestra iglesia en la diáspora, qué hermoso, ver cómo sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo la obra de Dios, la bendición de Dios, porque el Señor se está moviendo, se está moviendo, haciendo, mire, tengo más milagros, ahora mismo me acaba de escribir un hermanito, en este mismo momento, una casa que tenía, que había, que quería que la aprobara, llevaba tiempo, una batalla, una lucha, se la acaban de aprobar ahora mismo, le dieron la bendición, me acaba de escribir, no hace diez minutitos, una bendición, mi hermano Héctor Díaz, Héctor, Héctor allá, mira, mire, eso es un yankee de Nueva York viviendo en tierra enemiga, vive en Boston, mi amado hermano Héctor, te amo, y me has dado una alegría tremenda, otro milagro, él tenía que pasar una revisión completa que hacían del lugar donde él tenía, porque él pues tiene unos recursos que el gobierno le ha concedido, y él estaba un poco preocupado, porque pues a veces hay tanta situación, y esto del COVID, todo esto es un problema, pero ayer mismo me escribió, se me olvidó decirlo ayer Héctor, pero hoy lo digo, porque usted sabe, que usted mire, es de lo que son familias, pero de los familias de adentro, de los buenos, así que Héctor, te felicito, tu familia, a todos, los bendigo, vienen tiempos buenos, vienen tiempos de bendiciones, vienen cosas muy lindas, y tenemos que estar contentos, tenemos que estar alegres, seguir adelante, ahora mismito me acaba de llamar ahorita, otra vida más, este es el número 28, tenía, le habían sacado todos los exámenes, todos los que habían hecho, los recursos, los médicos, y tenía cáncer, tenía un cáncer muy fuerte, este es el tercer cáncer que se va en esta oración hasta septiembre 28, recuerde que en septiembre 28 vamos a ayunar, y vamos a aclamar, y a orar al Rey del Cielo, para que envíe una bendición bien especial, ese es el día de Yom Kippur, ese es el día del arrepentimiento, y de recibir de parte de Dios nuestra más grande y mayor bendición, vienen bendiciones iglesia, vienen bendiciones, yo sé que el panorama no luce bien, pero nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe, y eso es lo que nos guía, eso es lo que nos lleva, eso es lo que nos bendice, lo que nos defiende, hágame share desde ahora, mire, empiece a compartir, cada noche es increíble ver como 7, 8, 10 mil, 15 mil, 20 mil personas han llegado a ser contactados por esa acción tuya tan hermosa, de contactar, como esta noche es Noche de Damas, quizás las amigas que tú tengas que no sean de la iglesia, y que se les haría difícil, y les mira, él es, qué sé yo, no diga, si no quiere decir pastor, no diga pastor, él es un motivador, él es un motivador, y ahí, porque nosotros, mire, nosotros tiramos las redes, y los peces vienen solos después, no se preocupe, que el Señor se encarga, use la inteligencia, no es mentir, yo soy un motivador, pero del reino de los cielos, soy un motivador espiritual de la fe y de la palabra de Dios, yo creo, claro que sí, pero hay que usar todos esos mecanismos para que la vida, pues lleguen a Jesucristo, y entiendan la bendición, por favor, en este momento, démele share, compartir, tírelo por ahí para abajo, a cuanta gente usted tenga, amigos, personas, conocidos, al vecino, los teléfonos, tírele share, tírele share, para que usted vea que así hacemos correr la palabra del Señor, y nos gozamos, a los que nos están viendo, denle like también a nuestra página, denle like, como que a usted le gusta, y quiere que le compartimos, y todas esas cosas, y todos los beneficios que tenemos, pues se los hacemos llegar. Quisiera, hoy, antes de ir a la enseñanza, que es buena, quiero hablarle de varias cositas que son importantes, que son anuncios, pero que los tenemos que tener claros, primero que nada, este fin de semana hay culto, el domingo hay culto, yo voy a ver ahora, porque mire, abrieron las playas, la gobernadora dijo chinchorreo, dijo chinchorreo no, pero cafetín sí, ya usted sabe, para los boricuas lo que significa eso, esos piñones van a estar encendidos, Dios nos cuide, que el Señor nos cuide, Dios de los cielos, sea prudente, sea sabio, porque no podemos cometer errores en este tiempo, hermano, siempre su mascarilla bien puesta, si puede ponerse sus gafas también, que le proteja sus ojos, ande, mire, yo con Hansa, nosotros andamos con el alcohol, con la botellita de alcohol, donde quiera, y nos metemos, tocamos al, y volvemos otra vez, pues yo tengo a mi esposa con siete veces embarazo, tengo que cuidarla, mi nena, yo tengo que cuidarla, y yo me tengo que cuidar, yo soy pastor de una gran congregación, y tengo que velar por ella, así que a mi iglesia, Cristo la Roca, este domingo, estamos en Carolina, a las diez de la mañana, estamos en Calleí, a las cuatro de la tarde, y a las seis y media, en el pueblo de Caguas, en el pueblo de Caguas, estamos a las seis y media, usted necesita información, en nuestra página, entre, se la estamos dando, tenemos distanciamiento, túnel de desinfección, lavado de manos, toma de temperatura, control en las entradas, revisamos todo, trabajamos todo, en la iglesia, separación de una fila completa, y solamente están juntos, nada más que el núcleo familiar, luego, seis pies de distancia, o sea, hemos hecho todo hermano, todo, todo, yo le aseguro que en la iglesia, usted va a estar bien, y va a pasar un momento tranquilo, y de bendición, yo espero en Dios, que ahora sí tome la decisión, porque entonces, los impíos salen corriendo, para las playas, para todo, y usted no va a ir a la iglesia, no me diga eso, yo espero en Dios, que usted supere todo eso, siempre hago la salvedad, que sé que hay gente, que tiene condiciones delicadas, de salud, por favor, ayer me escribieron un par, no se vaya a sentir más ustedes, ustedes saben que, esa deferencia, yo la hago bien clara, y establezco, que el que sea ancianito, el que tenga bebé, o que tenga condiciones pulmonares, situaciones, no, yo lo entiendo, que no puedes ir, además tú estás pegadito, conmigo aquí siempre, esa es la bendición del Señor, no quiero que se me olvide, hoy quiero felicitar, a dos seres que yo amo, son dos hijos míos, dos hijos míos, hablo más con Vero, que con Galdi, pero a Galdi lo quiero igual, porque yo sé que cuando Vero me habla, es como si Galdi me hablara, once años de matrimonio, cumple más, once años de matrimonio, que Dios bendiga a Vero, eso tiene una corona, porque bregar con Galdi, tantos años, ay Galdi perdóname, te quiero Galdi, te quiero, ellos dos son mí, de tal para cual, esos se aman, esos son dos seres maravillosos, que ellos están en mi iglesia, y yo los amo, yo los amo, ellos saben que yo los amo, y se lo digo al mundo entero, porque son gente linda, que lo que había que descubrir, era sus corazones, y llegar a lo profundo de su ser, así que los bendigo, en estos once años, y le doy gracias a mi Señor, porque el amor de usted, de mí, le ha sido fuerte, y que el Dios de los cielos, me los cuide, me los proteja, tiendo cerco alrededor, y que junto, hasta la muerte, junto, hasta la muerte, o, hasta que Cristo, nos venga a buscar, y a llevarnos allá, para el cielo, testimonio de vida, y de bendición, también, mi pastora Chini, que tiene el ministerio, de mujeres libres, me anuncia, que este lunes, a las siete y media, de la noche, por Zoom, usted va, tenemos una conferencia, con Noemí Luz, un momento muy lindo, Noemí, una sielva de Dios, maravillosa, la pastora, dirige este ministerio, que es para levantar, a las mujeres, ponerle sueños, ilusiones, fortaleza, darle también, información, y sabiduría, para que echen adelante, en todos los pasos, que tienen que dar, así que, este lunes, a las siete y media, por Zoom, nuestra pastora Chini, está en esa bendición de Dios, y por último, mi hermanito lindo, bello, hermano José Padro, que todas las noches, me envía, o en la mañana, unos mensajes hermosos, siempre, me pidió una oración, muy especial, y yo estoy de acuerdo, con esta oración, y yo sé que las mujeres, que me están viendo, también lo van a estar, queremos hacer una oración, especial, por esta actriz, que se llama Marisol Calero, yo no tengo el gusto, de conocerla, pero hay mucha gente, que la ama, que la quiere, ha sido una actriz, muy linda, y como esta noche, es noche de dama, vamos a hacer un clamor, se la llevan para, creo que Nueva York, o Boston, mañana, pasado mañana, ellas la han hecho, ya dos operaciones, y yo sé que es bien difícil, el momento, pero la oración, de fe del justo, puede mucho, cuántos se unen, conmigo ahora, para orar, por la salud, de Marisol Calero, tiene fe, vamos a hacer la oración, y por ahí, seguimos a empezar, la programación, del día de hoy, Padre Celestial, y Dios bueno, tú nos has enseñado, por tu palabra, que si dos o más, se reúnen, y se ponen de acuerdo, y le piden, a ti Padre, en el nombre, del Hijo, lo que pidiéramos, sería hecho, en este momento, te suplicamos, con el corazón, todas las mujeres, y hombres, que me están viendo, en este momento, por la salud, de la actriz, Marisol Calero, Señor, yo no la conozco, pero tú si la conoces, pon tu mano, sobre ella, bendice su vida, de tal manera, Dios, que venga la salud, que ocurra un milagro, que los médicos, tengan que dar testimonio, que es un milagro, lo que has hecho, por la fe, de este pueblo, que hoy, junto conmigo, oramos, por esta vida, a la misma vez, te presento, el estudio, de esta noche, y te suplico, que traigas luz, bendición, y vida, en el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús, bueno, busca papel y lápiz, porque lo más seguro, usted me puede escribir, usted me puede escribir, porque mi amada esposa, está aquí atrás, detrás de mí, yo no sé, que yo me voy a hacer, cuando estamos en el diálogo, yo no, ore por mí, ore por mí, porque esta muchacha, se ha convertido, mire, ella es la uña, yo soy la mugre abajo, eso somos pegaditos, el uno con otro, pues ore mucho, que Dios me la cuide, me la bendiga, y que cuando llegue ese momento, pues yo no sé, a lo mejor, a lo mejor lo hago, este, ¿cómo le dicen eso, mamá, un live, ¿cómo le dicen? No, un live, ¿un qué? Un blog, a lo mejor un blog, yo hago un blog con mi esposa, y vamos al hospital, y ella no quiere que yo la ponga, pero yo pongo la beba, y ya, déjeme ver, qué vamos a hacer hermano, en esa semana, que no va a ser fácil, porque imagínense, vamos a estar pariéndonos los dos, porque yo voy a estar con ella, yo no la suelto, ni en las cuestas, y me meto cuando sale la bebé dentro de la sala de operación, mi hija Alondra, yo fui, bueno, yo no la recibí, la recibió la doctora, porque ella fue cesárea, pero me tomé la foto, y ahí mismo me la dieron, y yo hice todo lo demás, y bregué, y ahí estuvimos, es una bendición del cielo hermano, esas experiencias, mire, marcan vida, y las marcan con amor y bendición, así que ore por todo eso, pero hoy, mientras yo toco el tema, usted puede hacer sus comentarios, o sus preguntas, o su, verdad, mi esposa lo pone, tire los comentarios, tíreme, no me buble, porque es que la última vez me dieron bien duro, adiós los que me daban duro, pero yo las amo, acuérdese que yo le traigo esto, para que usted tenga conocimiento, ok, a diferencia de los otros viernes, que nosotros hemos estado siempre hablando directamente a ti mujer, hoy decidí tomar el tema de la pareja, sé que hay personas que me están escuchando, que no tienen pareja en este momento, algunos están deseando, verdad, que venga una persona, están orando por una pareja, y eso es lindo, otros están como loading, ¿sabes lo que es loading? cuando la señal no entra, y se queda, ahora que digo eso, se lo voy a acordar, hermano, estos días, hay dos o tres personas que me escriben, que no se oye, que no se ve, pero mire, no somos nosotros, no somos nosotros, y cómo lo va a oír que yo le diga esto, si no me oye más, bueno, pues no sé, yo se lo voy a decir como quiera, enseña, la señal de aquí está saliendo bien, y gracias, a pesar de la lluvia y todo, el 98% de las personas lo ve bien, si usted tiene dificultad, normalmente, se desconecta, vuelve a entrar, y entra bien la señal, pero hay gente que no, que no le entra, pero yo creo que deben chequear, no voy a decir que línea debe ser, la que están usando, de la compañía, porque hay una, hay una ahí que tiene 5G, y nos deja en 7J, porque eso es, mire, nunca se oye nada, nunca se oye nada, pero amén, seguimos adelante, todo está dicho, ok, vamos a tomar esto ahora más en serio, una de las cosas que yo más puedo ver, junto con mi esposa, en las consejerías pastorales, cuando vienen parejas, cuando digo parejas, estoy hablando de matrimonios, de 10, 15, 20, 30 años, novios, también, ¿verdad? novios que tengan 3, 4, 5, 6 meses, recibo también, aunque no estén bien delante de la presencia de Dios, a personas que estén, no estén bajo el mandato del matrimonio, pero son parejas, viven juntos, ¿verdad? Pareja consensual, siempre la voy a orientar a que pongan su vida en orden, eso no, con eso yo no juego, porque la palabra de Dios es palabra de Dios, y Dios no hace acepción de personas, si él dio una palabra y digo, esto es pecado, él no dice, esto es pecado, menos para este, es para todo el mundo igual, pero me he dado cuenta, y esto es una de las cosas que más me ha impresionado, que la mayoría de las parejas, aunque lleven años, aunque lleven años, no se conocen, la mayoría de las parejas no saben realmente quiénes son, y yo sé que cuando yo diga esto, va a haber gente que me va a decir, pero pastor, yo sé, yo sé lo que le gusta a mi marido de la comida, yo sé el deporte que a él le gusta, y tú vas a decir de ella, mira, yo conozco el perfume, lo he comprado por 20 años corridos, se lo doy de Navidad mismo, yo conozco el estilo que a ella le gusta de peinarse, sí, pero es que yo no estoy hablando de eso, porque ese es un conocimiento exterior, y yo creo que cuando surgen los problemas, entre las parejas surgen precisamente, por este desconocimiento de la persona que está a tu lado, todo ser humano pasa por diferentes etapas en la vida, usted tiene que entender eso, la madurez no se mide igual como si fuera un librito en cada persona, las experiencias que hemos vivido, sea de sufrimiento, dolor, prueba o de alegría, bendición, estabilidad emocional, pues definitivamente aceleran o retrasan la madurez, otros tienen la situación bien particular, que guardan muchas heridas dentro del corazón, y esa persona, y aquí es que viene uno de los primeros problemas que te voy a mostrar, esas personas desarrollaron una habilidad maravillosa para esconder esas heridas, el por qué yo también te lo voy a decir esta noche, pero quiero hacer enfático hoy, y necesito que me entiendas, si tienes a tu esposo a tu lado, estén juntos, tu novio estén juntos, si estás sola, escribe, si estás solo y me estás escuchando, escribe, para que además los de que has grabado, ya usted sabe, el conocimiento exterior de una persona, es como si usted conociera de un carro, el modelo por fuera, pero no conociera el motor, ni la transmisión, no sabe cómo cambia, no sabe si es estándar, no sabe si es automático, no sabe si está dañado, no sabe si está arreglado, y cuando uno no conoce la parte interior de un ser humano, es muy difícil la convivencia en ciertos momentos, hay lo que se llama la adaptación, nos adaptamos, y eso es una realidad, algunos caen hasta en la costumbre, ¿verdad? pero siempre Satanás va a estar pendiente, para en un momento dado o específico, tratar de que esa pareja se desvíe, porque contigo vive desilusionado o desilusionada, porque contigo no tiene sueño, la realidad es que si tú no conoces, los deseos primeramente de ese ser que está a tu lado, ¿qué siente él? ¿qué es lo que quiere ella de ti? ¿qué están esperando, por ejemplo, en planes en los próximos dos o tres años? Si ella no conoce tus emociones, tus temores, estoy hablándole a los hombres, porque los hombres sí tienen emociones, y sí tienen grandes temores, si tú no puedes abrir el corazón, o tu mujer no puedes descubrir esto en ello, va a haber problema, va a haber problema en algún momento, va a haber un ataque del diablo en algún momento para romper, porque cuando nos acostumbramos, la vida en monotonía, siempre Satanás nos va a ofrecer una ilusión, ilusión no hablo en el sentido bueno, ilusión como de algo que no es real, pero que nos llama la atención, mejor sería un espejismo, por eso es que viene luego el adulterio, por eso viene la fornicación, estos días yo he visto un grupo de personas que me han escrito, una persona que llevaba, no voy a decir su nombre jamás, de ninguna manera, nadie sabe de eso, ni de qué iglesia, ni de qué país, como seis, siete, ocho años con una persona, la persona le dice, pues vamos a poner nuestra vida en orden, nos vamos a casar, vamos a poner todo bien, y de la noche a la mañana, se fue, pero sin explicación ninguna, sin decir nada, y ella me escribe, ¿qué hago pastor? pues yo le dije, confróntalo, confróntalo sin pelea, vea donde, tú sabes donde vive la mamá, donde él está, vas allí, y lo espera, yo quiero hablar contigo, yo no vine a pelear, yo no vine a pelear, pero yo necesito que tú me digas con claridad, porque usted no se puede quedar en ese mundo de dudas, de qué pasó, qué ocurrió, que habrá otra, no habrá otra, ¿qué hice? que no, hombre no, es un juego del diablo, el diálogo tiene que ir delante, siéntate aquí conmigo, y dime, no me amas ya, me va a doler, voy a llorar en cantidad, pero yo tengo que superar esta etapa en mi vida, yo no me puedo quedar resbalando, lo que dijo ahorita, en loading, buscando la señal, buscando la señal, buscando la señal, hasta que tú te decidas, qué vas a hacer con tu vida, o resuelvas tus temores, desmiedos, frustraciones internas, tengo otro caso, que me escribió, tampoco voy a decir nombre, nadie va a saber de quién yo estoy hablando, estoy hablando de esta semana, por eso es que yo estoy dando esto de pareja, porque lo tenía que dar, me dice pastor, yo tengo una maestría, y tengo todo esto, y al principio, mi pareja, mire tremendo, qué lindo, que ahora cada vez que yo tengo, una situación, hay un problema, me dice, adiós, pero tú no tienes maestría, adiós, tú no puedes resolver eso, tú que tienes maestría, y me lo restregué en la cara, pastor, y yo le dije, mi amor, tú sabes lo que es eso, esos son complejos de inferioridad, esos son temores y miedos, que ese hombre tiene, porque tú has logrado, llegar en tu vida, a metas, que él jamás va a poder lograr, y tu maestría, lo golpea, día a día, lo hace sentir menos, mira qué problema, y tú no te imaginabas, y tú no, ¿por qué él me trata así? ¿por qué? Es que no se conocen, son parejas, pero no saben quiénes son, no saben la inquietud que hay en el corazón, y yo voy a hacer un verso, uno nada más, un verso solamente, en Lucas capítulo 6, el verso 45, Jesús hablando, y él dijo, él dijo una verdad tan hermosa, que nos trae luz, especialmente hoy para las parejas, él dijo así, en Lucas 6, 45, estoy en la Reina Valera, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, la tercera parte dice, porque de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿qué va a salir por una boca? ¿qué va a salir? lo que hay en el corazón, acuérdense que el corazón y pensamiento están conectados, ¿qué va a salir por la boca? lo que hay en el corazón, pero Jesús, hace una distinción, cuando comienza a decir estas dos frases, porque él dice, el hombre bueno, y después dice, el hombre malo, y yo te hago una pregunta a ti, ¿cuándo usted ha visto un bebé, que al nacer el primer mes, dos meses, seis meses, diez meses, un añito, dos añitos, era malo? ¿nadie nace malo? ¿nadie nace con envidia, rencores, odios, con deseo de matar a nadie? ¿nadie? es la vida, son los golpes que sufrimos, son las heridas que hemos vivido, un hogar disfuncional de un padre alcohólico, o que golpeaba a la mamá, y entonces de momento tú encuentras que tu marido pega a gritarte, a tirar con cosas, cuando de novio eran bien lindos, y ahora es un gritón, y hasta amenazas, ¿de dónde salió esto? es que tú no lo conocías, la realidad es que tú te enamoraste, o él se enamoró de ti, solamente de un físico, y sí, claro, hubo una atracción, y tremendo, y en lo superficial, tremendo, una química, excelente, pero cuando el matrimonio comienza a funcionar, lo superficial se derrite, y solo queda lo natural, lo que hay en el corazón, y esta noche yo quiero tocar ciertos puntos, ¿cuál realmente es el problema? el problema es que tú supiste llegar a los sentidos de ese hombre, si se enamoró, no me vaya a equivocar, sentidos también yo lo coloco y lo pon en anexo con emociones, sentidos y emociones, pero eso fue el rasgar, porque no pudiste llegar hasta el corazón, a lo mejor ustedes nunca se sentaron, entonces cuando mi esposo y yo nos hicimos novios, ella y yo fuimos a comer a un lugar, y decidimos abrir nuestro corazón de par en par, y decidimos decirnos todo lo que había pasado en nuestra vida, con relación a pareja, situaciones, circunstancias aún desde nuestra propia niñez, abrimos el corazón, porque como yo voy a levantar una relación, si el cimiento no ha sido trabajado, y muchos de ustedes construyeron un edificio hermoso, pero el cimiento abajo no lo trabajaron, y que sucede cuando vienen los tremblores, o los vientos fuertes, los huracanes, que esos son las tentaciones, los problemas, las depresiones, el que no tengo dinero, el que estoy frustrado, el edificio se cae, ahí es que vienen los problemas, porque como no se pudo trabajar la relación, profundizando en ella, entonces va a surgir todo lo que hay, mire cuáles son los problemas, vaya apuntando, le voy a hablar ahora a la mujer primero, te voy a hablar de tu hombre, los hombres tienen un problema, las parejas van a mi oficina, pero que difícil se le hace al hombre llegar a la oficina, hermano, se le hace casi, ellos no quieren hablar, no quieren dialogar, porque si ellos hablan de sus dudas, de sus temores, de sus confusiones, según ellos aprendieron, eso es mostrar debilidad frente a ti mujer, así que ellos prefieren lo que yo te he dicho antes, encuevarse, por eso tú tienes marido que no hablan en la casa, o que han convertido su vida, yo llegué del trabajo, me meto al cuarto, como no hablo contigo, no te digo nada, al otro día me baño, me voy otra vez, ni sexo ya tienen, ni se comunican, porque entró en su mundo, se metió dentro, y no quiere decirte lo que tiene en su corazón, porque a él le enseñaron, que mostrar lo que hay en tu corazón, es debilidad, ese es el verdadero problema, y por eso, es que muchas veces, no se puede entender, entonces de inmediato, la mujer empieza a asociar esa conducta, con que hay otra mujer, y no siempre es así, hay veces que sí, hay veces que sí, pero no siempre es de esa manera, el hombre, para que usted entienda bien, siempre va a querer dar muestra, de que tiene fuerza, y que tiene seguridad, ante ti, fuerza, y seguridad, así que te voy a dar un consejo, bien importante, en la próxima pelea que tenga, evita, que cualquier palabra, que salga de tu boca, ataque, su fuerza, y su seguridad, contigo, si tú le dices, a un hombre, tú no sirves, tú no sabes para nada, tú eres una porquería, acabas de levantar, la pared máxima, porque estás derrumbando, su fuerza, no es cuestión, de machismo, y de varonismo, no es cuestión de eso, es que el hombre, se le enseñó eso, al hombre, se le enseñó, que él tenía, que traer seguridad a la casa, fuerza y valor a la casa, te mira la naturaleza, y lo va a ver, las leonas tienen, son 10 leonas, con un león, un león fuerte, y llegó otro de lejos, y el otro es más fuerte, y le da una, y las leonas se van con el otro, sin problema, porque en la naturaleza, la fuerza, y el valor, es lo que hace, que él conquiste, a las féminas, y el hombre, aquí en esta tierra, cree que es igual, por eso, tiene un problema, porque si él tiene una situación, donde él se siente, inseguro, jamás te lo va a decir, a menos que tú tengas la habilidad, de poder llegar a su corazón, a menos que tú tengas la habilidad, de escarbar, y llegar al punto, donde él mismo, pueda abrir su corazón, evítese, esas palabras, no sé si al lado tuyo, está tu esposo, tu novio, tu amigo, tu pareja, y si no, cógelo tú, no importa, hay una realidad también, en el caso de la mujer, en el caso de la mujer, es bien diferente, porque la mujer, está buscando siempre, aunque, le voy a explicar una cosa, la mujer de este tiempo, es fuerte de carácter, la mayoría son bien fuertes de carácter, son mujeres que meten manos, que son valientes, son fuertes, pero dentro, bien adentro, tienen una profunda inseguridad, usted la puede ver nada más, que a la hora de vestirse, para ponerse una ropa, para ir a un sitio, eso dan 15 mil vueltas, se prueben 40 mil cosas, porque la inseguridad, me veré bien, me veré linda, me veo fea, me veo rara, estos zapatos no me gustan, esto no me ayuda para el pelo, estos aretes se ven largo, me veo que el cuello está chiquito, déjame poner, porque aunque proyecte, ser una mujer fuerte, ser una mujer de carácter, hay una inseguridad, dentro de la mujer, también puede ser fuerte de opinión, porque las mujeres son sumamente inteligentes, y más las de este tiempo, capacitadas, preparadas, llenas de sabiduría, entendimiento, con bueno, las mujeres van para adelante, olvídese, pero entonces tienen un problema, que son sumamente sensibles, en sus sentimientos, entonces cuando hay peleas, entre el varón, si varón, tú me estás escuchando ahora, yo le voy a pedir, que evite, evite en una pelea, decirle, tú te estás poniendo gorda, tú te estás poniendo fea, porque le diste, en el dolor de ella, en la inseguridad, y haces que ella levante ante ti, la misma muralla, que tú levantaste antes, si tú atacas, esas áreas, en vez de estimularla, y ayudarla, en vez de decirle, yo estoy contigo, vamos a echar hacia adelante, vamos a cuidar nuestra salud, no, no tú, haz ejercicio, para que se baje, que está todo, yo me casé con una guitarrita, y ahora tengo una neverita, cuadra, ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? pues si tú le dices eso, a tu mujer varón, lo que va a tener, mire, va a tener una sentencia, como por un mes y medio, recuerde que usted puede escribir, mi esposa, me va a comentar, cualquier cosa, usted lo puede hacer, pero la realidad, que yo le estoy diciendo, es esto, aunque sea fuerte, de carácter, inteligente, y con una opinión propia, la mujer es muy sensible, en su sentimiento, y necesita, que su hombre, le asegure, que ella es bella, esto es uno de los más grandes problemas, que tienen los hombres, en las relaciones, que no se dan cuenta, que la mujer, por naturaleza, es que esa esencia, está en ella, me veo linda, te gustó mi traje, que te pareció, el peinado, las uñas, me quedaron lindas, esa aceptación, y motivación, porque te conviertes, en un motivador, si tú no lo haces, tú afectas, la autoestima, de tu esposa, de tu compañera, de tu novia, y ella se siente, como yo no le importo, entonces, ahí es que vienen los problemas, en las dos áreas, que he compartido, porque como tú no sabes, llegar a donde, donde está él, en esas heridas, que están en su corazón, o ella, o tú no sabes llegar a ella, ni sabes estimularla, ni decirle, linda, te amo, te quiero llevarla, siempre el diablo, va a traerlas a alguien, usted nunca ha visto, casos bien extraños hermano, que un hombre, está casado, con una mujer bella, linda, hermosa, y de momento, la dejó, y se fue, con la casilla, de espantapájaro, en la finca de Ohio, pero como ese hombre, ha cambiado a esa mujer, tan linda, tan bella, por aquella, porque aquella, supo llegar, a ese punto, igualmente, varón que me está escuchando, si alguno está conmigo, esta noche, si tú mujer, tú no sabes, llegar a sus sentimientos, exaltar su belleza, cuando se pone algo, mire, no hay cosas más tristes, para una mujer, que vaya al beauty, que se cambie el color del pelo, o tenga un recorte, y tú no te des cuenta, para la mujer, eso es sumamente importante, para la mujer, eso es clave, tu mujer, escúchame bien, varón que me está escuchando hoy, tu mujer necesita pensar, que ella es la única, en tu vida, que ella es de top, of the top, ella necesita, tener esa, seguridad, como yo me doy cuenta, que no se conocen, cuando van a la consejería, porque no saben nada, de esto, yo he ido, yo he ido pareja, que llevan 20 años, y me dice la mujer llorando, en mi cuenta se da, cuando yo me compro algo, cuando yo me, yo que me cambio para él, yo que hago las cosas para él, y él se queda, hacia Dios negra, pero yo no tenía que decir eso, tú sabes que yo, porque hay hombres, acá entre nosotros, hay hombres que son besejos, hermano, tienen esa habilidad, tan natural, de meter las patas, porque, tú sabes que yo te amo, yo traigo aquí, mira el dinero, como si el dinero, fuera lo que va a levantar el amor, puede haber otro, que venga con más dinero, eso no es, tienen que tener ese entendimiento, cuando tú te casas, con una persona, tú te unes, debe haber una entrega, este punto de la entrega, está bien discutido, en este tiempo, porque todo el mundo, quiere su libertad, todo el mundo, quiere lo suyo, vamos a ver, que ahora si me van a comentar, lo que voy a traer, son ejemplos de hombres, que las mujeres, me han escrito, en esto, hoy es cuando, 170 noches, llevamos corrido, 170 noches, escuche bien, muchos hombres, se entregan, con condiciones, ven a ver, si usted ha escuchado esto, a lo mejor, el que está al lado tuyo, te lo ha dicho, óyeme, tú no puedes saber, la clave del celular mío, mire compay, que hay una, que me ha mirado, que dijo, no, no, yo sé que tú no, me dijo, tú eres un chacho, me tiró tres besos, rápido, que, que, que yo no puedo saber, la clave de tu celular, por qué, que tú escondes ahí, que yo no pueda ver, a quien tú estás llamando, o qué es lo que tú estás haciendo, hay algunos que son listos, están listos casi orillas, tienen el celular familiar, y tienen el chillar, chéqueale el baúl, chéqueale el baúl, yo espero que un día, no se le quede prendido, y suena, y pega su anal, y tú encuentres otro teléfono, porque los hacen, los hacen, cómo tú me vas a venir a mí, a decir que yo soy tu pareja, tu esposa, que tengo 10, 15, 20 años, y que tú me estás escondiendo, a mí la clave de tu celular, oh no, y hay hombres que se van a molestar, cuando escuchen esto, no, pero mi privacidad, mi espacio, adiós, te metiste astronauta ahora, que quiere más espacio, más espacio, qué espacio, ni qué espacio está hablando, cuando usted se casó con una persona, se casó para estar con ella, para hacer un libro abierto, hay otros, de los hombres, estoy escogiendo, pero ya mismo van a las mujeres, a bolear, estos hombres son de los que dicen, tú no te metas en mi finanza, mis chavos son mis chavos, yo los gasto en lo que yo quiera, cómo es posible hermano, varón que tú me escuchas, el matrimonio, es una compañía, como si fuera una compañía, de Walgreens, una compañía de Walmart, que tienen que trabajar en unión, una unión completa, y las finanzas, tienen que ser compartidas, tú no puedes coger dinero, y gastártelo en lo que a ti te dé la gana, cuando a tus hijos le hace falta algo, cuando no se ha apagado la luz, cuando hay unos problemas, y el otro grupo, que es un grupo que esto le pasa mucho, pastor, yo tengo un esposo, pero mire, él se pasa saliendo con sus amigos, y los viernes llega y se va, y llega tarde, y yo digo, pues boba tú, boba tú, que se lo permitiste, porque vamos a la realidad, yo no me casé, para estar con mis amigos, porque si yo quería estar con mis amigos, ¿qué debía haber hecho? Pues no me hubiera casado, no me hubiera casado, pero hay mujeres, que me están oyendo hoy, y tienen esto, déjalo que él se vaya con los amigos, entonces tú no te das cuenta, y un día llama, y fíjate, no estaba con los amigos, estaba con la amiga, porque el diablo va a poner la tentación, el diablo va a romper, es ahí que entra la sabiduría de la mujer, no, ¿dónde tú vayas yo voy? Vamos juntos, tú vas a pescar, había un hermano en la iglesia, nunca me olvides hermano, siempre salía a pescar, los sábados por la noche, pero era a la medianoche, le decía, mujer tú no, chacha, la medianoche en la oscuridad, tú no vas, y un día la mujer se le fue detrás, fue a pescar, pero lo único que pescaba era chillos, le dieron una salsa, y otro, mire que a mí me pasan cosas hermano, un día yo estoy dando consejería pastoral, y está un hermano, nadie va a saber su nombre, nadie va a saber quiénes son, y está la esposa con una cara, yo dije, ay, 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 este le quedan 15 segundos de vida, y no, que yo no, yo no he hecho nada, y ella me pasa acusando, de que yo tengo una mujer, que cuando yo me voy a trabajar, pastor, esto es una vergüenza, ya yo no aguanto más, y yo la veo que ella no habla, y cuando una mujer no habla, es que está acumulando una bomba de nitrógeno, eso va a explotar de manera especial, y de momento la mujer dice, pastor, usted me da un brequecito, para yo poder traer una prueba, y yo dije, ay, mi hijo, le dije, tres segundos te quedan de vida, ya yo sabía, de momento buscó en la cartera, y sacó una grabadora, le había puesto una grabadora en el carro, chacho, mire, mire, mujeres, ustedes, ustedes, yo creo que cuando Dios pensó en alguna vez los detectives, era porque las había visto ustedes, porque ustedes investigan el más mínimo caso, y cuando prendió la grabadora, a que usted no sabe quién estaba hablando con su marido, la muchacha, esa mismita, y ella le dijo, mira bandolero, charlatán, mira lo que estoy, ahora ven, y el tipo empezó a gaguear, aquello le dio un ataque al corazón, se viró de espalda, pero eso no soy yo, eso no soy yo, y ella le dijo, pues fíjate que casualidad, lo acabo de sacarle de debajo de la parte de abajo de tu carro, en el asiento tuyo abajo, ¿cómo vas a decir que no eres tú? ahí no habla más nadie, ay Dios mío, ay, de momento en un momento, está subiendo la presión, me está subiendo la presión, y yo, es que te vas a subir, ahorita que te vas a subir, cuando llegue a tu casa, que te van a dar de ajodo y demás, y vas a dormir con el perro afuera, es que es así, usted tiene que entender esta parte hermano, ahora, ¿qué libertad tú le diste? ¿o cómo tú abriste ese camino para que pasaran esas cosas? Igualmente, yo quiero explicarte a ti varón, que si tú eres, no, porque yo soy el, mire, el machaján, yo soy el machaján, y yo hago lo que quiera en mi casa, y yo no le voy a dar la clave, que diga lo que quiera el pastorcito, eso me diga pastorcito, que me pongo grave, que diga lo que él quiera, yo no tengo problemas, pues yo le voy a decir una cosa, usted podrá tener una casa, pero jamás ha tenido un hogar, en un hogar hay amor, y sobre todas las cosas, en un hogar hay respeto, mire, si mi esposa a mí, diez veces al día me trae algo, las diez veces yo le digo, gracias, si yo la llevo a algo, ella me dice, gracias, desarrollamos la habilidad, de ser siempre, siempre, siempre elegantes, en nuestra manera de tratarnos, con respeto, jamás, jamás, faltarle respeto, pero vamos entonces también, verdad, porque, no sé si las hermanitas, van a caer conmigo hoy, pero usted tiene que entender bien, las mujeres, se entregan por completo, las mujeres se dan por completo, pero la mujer tiene un defecto, y escúcheme, que yo las amo, no se nojen conmigo, yo las amo, pero tu defecto es querer saberlo todo, y hay momentos, que no, en vez de crear, un puente, estás creando, una muralla con tu esposo, hay momentos, que sabes que, simplemente, te tienes que sentar a su lado, tú lo ves atribulado, tú lo ves en una prueba, dale un subidito, y dígale, mire negro, yo voy a decirle algo, sea lo que sea, que te estés perturbando, yo estoy contigo, yo estoy contigo, si no me quieres comentar ahora, cuál es el problema, hablamos después, pero estoy aquí a tu lado, y pase lo que pase, te voy a dar la mano, ¿cuántas de ustedes hacen eso? ¿cuántas de ustedes hacen eso? o empiezan, y dime, y qué pasó, y qué ocurre, tú con ese silencio, y tú te metes en tu mundo, y no me haces caso, y no me atiende, y no me busca, y no me, entonces, tú estás creando, esa tensión, cada vez más en él, porque es que él no quiere hablar, porque para él hablar, tiene que romper, un temor, que se le enseñó de niño, que hablar su debilidad, hace que tú lo veas, desvalorizado, la mujer no es así, la mujer habla de sus problemas, con sus amigas, sin ningún problema, ay yo tengo este, ay este problema, y lo dicen todos, dicen de más, y hablan de más, por eso es tan importante, que usted entienda hoy mujer, esta situación, y este momento, tienen que empezar a unirse, el concepto de familia, tiene que trabajarse, en todas las áreas, hay áreas que tenemos que trabajar, de seguridad, hay áreas que tenemos que trabajar, con sueños, e ilusiones compartidas, hoy yo quiero tocarte, en la parte final, estoy ya llegando al final, si alguien quiere escribir algo, o lo quiere decir, lo puede decir en confianza, necesito que usted entienda, cómo, o de qué manera, tú puedes llegar, a lo profundo, del corazón, de esa pareja, que Dios te ha dado, qué significa, la palabra conocer, si de verdad, hoy tú quieres conocer, y fíjate bien, tú y partiendo del punto de vista, yo sé que tú sabes, muchas cosas de él, no me malinterprete, pero hay ciertas cosas, que no has buscado, entendido, conocer en la Biblia, significa, moverte hacia, significa, que en ese movimiento, hay un sacrificio, que vas a invertir, tiempo, o yo las tres cosas, conocer significa, moverse hacia, y ese movimiento, conlleva sacrificio, y ese sacrificio, viene porque has invertido, tiempo, necesito, que entiendas esto, esa persona, que está a tu lado, necesita, de tu tiempo, necesita, que lo escuches, varón, que me estás escuchando, hoy, saca tiempo, para escuchar, a tu mujer, saca tiempo, porque si ella, no habla contigo, va a hablar con otro, yo le voy a decir, una cosa, y esto que le digo, mi Dios es mi testigo, yo soy pastor, hace 31 años, y hace 20 años atrás, y en los primeros años, de mi pastorado, venían mujeres llorando, mi marido me dejó, mi marido no me ama, me dejó con los hijos, no sé qué voy a hacer, ahora, en los últimos 10 años, los hombres, vienen llorando, mi mujer no me quiere, mi mujer se fue con otro, y me dejó los niños, no le importó, no sé qué voy a hacer, eso es lo que ha pasado, pero eso vino, hay gente que dice, ah, pero fue que se rebelaron, y que el hombre le hizo tanto, no, no, es que, hubo un problema, que nunca pudieron superar, como pareja, es llegar a conocer, el corazón, porque si el hombre, desarrolla un corazón bueno, que sale del corazón bueno, del buen tesoro del corazón, que va a salir, pues lo bueno, si tu hombre es feliz, que va a salir de su corazón, felicidad, si tu esposa se siente satisfecha, amada, querida, guardada, que va a salir del corazón de ella, felicidad, amor, seguridad, pero si el corazón es terido, crea un corazón malo, y del corazón malo, salen solamente, las malas cosas, por eso es que, de la abundancia del corazón, habla la boca, y yo necesito ahora, que usted entienda, la última parte, de esta enseñanza, que le quiero dar, como pareja, hay una clave, fundamental, y esa clave es, la comunicación, tienes que comenzar, a extender el puente, el elemento, más importante, y muchas veces, el que menos se usa, es hablar, pero no hablar, por hablar, sacar el tiempo, para escuchar, esa noche, que nosotros empezamos a hablar, mi esposa y yo, comenzamos comiendo, y yo creo que terminamos, como a la una de la mañana, de tanto que hablamos, de tantas cosas, que salieron de nuestro corazón, de unas heridas, que ella tenía, que si no me las hubiera contado, yo no hubiera podido, perseverar con ella, porque no entendía, ciertas acciones, que ella tomaba, a un momento dado, y de unas heridas, que tenía yo, terribles en mi corazón, que si yo no lo hubiera, dicho a ella, mi amor, mira yo pasé por esto, por esto, por esto, por eso es que tú ves, que de momento, me sale esto del alma, y por esto, en mi primera etapa, con ella, en el novia, con mi hermano, fue bien difícil, porque yo venía, con un corazón, bien herido, yo venía, con un corazón, de gente, que me había menospreciado, gente, que yo los había levantado, bendecido, ayudado, que habían cometido, 18 mil pecados, y yo los ayudé, y ninguno, pudo entender, lo que yo sufría, sin saber, lo que yo había vivido, sin saber, juzgándome, matándome, claro, ahora entiendo, que fue Dios, porque yo vivo, en las manos de Dios, él creó esa situación, para entonces, elevar mi ministerio, a la restauración, yo soy un pastor restaurador, ¿sabe por qué? Porque yo he sido restaurado, porque yo sé, lo que están en el lodo cenagoso, yo sé, cómo es que se siente, cuando alguien te pisa, te humilla, hablan peste de ti, hasta que de momento, viene Cristo, y mete sus manos, en el barro, y lo que nadie quería, lo que era una porquería, lo que era basura, y desecho, lo limpia, y lo sienta, a la mesa del rey, así como le dijo, en un momento, el rey David, al levantarse, dijo, habrá alguien, de la casa, de Jonatán, mi amado hermano, a quien yo pueda, hacer misericordia, y aquel siervo, del rey, le dijo, sí, sí hay uno, que vive, en lo de bar, en el basurero, vive en el sitio peor, en el sufrimiento constante, es cojo, tiene mil problemas, ha sido destrozado, tiene un pasado horrible, y el rey le dijo, mándalo a buscar, que frase esa, que se graba en el corazón, cuando aquel hombre llegó, el siervo del rey, y encontró a Mefiboset, destrozado, asqueroso, sucio, sin valor ninguno, sin esperanza, sin sueño, y le dijo, Mefiboset, levántate, el rey, te mandó, a buscar, usted tiene que entender, que la persona, que Dios le dio, es una persona, que también ha pasado, por la de bar, por la suciedad, por el dolor, por los errores, por los sacrificios, que cada uno, seas tu pareja, o seas tú, usted lo sabe, hermano, la vida no es color de rosa, y el cuento aquel, de la cenicienta, el cuento de el beso, que yo le hablé los otros días, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y fueron felices, para toda la vida, eso no es así, hermano, el matrimonio, o unirse con una persona, sea por el juego, sea, verdad, de la manera que sea, es solo el primer paso, después de ahí, es que comienzan a salir, los fantasmas, los temores, los dolores, los sufrimientos, yo tengo parejas, que me están viendo ahora, que están viviendo crisis, crisis matrimoniales, y es bien doloroso, es bien triste, porque la realidad es, que nunca, pudieron llegar, a ese lugar, nunca pudieron llegar, a ese lugar, leía yo la historia, de los otros días, era uno de los que, que se hizo de James Bond, de verdad, no me acuerdo su nombre, tenía un matrimonio, lo tiene un matrimonio, de 20 años, 20 años de matrimonio, cuando sale con la esposa, la esposa está, sobrepeso, se ve bien, carretoncita, bonita, pero bien gordita, y él es un actor, de estos, bien guapo, de esos, bien tremendo, y alguien se atrevió, a hacerle la pregunta, y le dijo, ¿por qué ustedes, han durado tanto? Porque ella no, tiene el glamour, de Hollywood, y la belleza, y él se sintió mal, pero le habló con firmeza, le dijo, ¿sabes qué? Antes de yo conocerla a ella, yo tenía, a mi esposa, y tenía una hija, y yo vivía mi vida, y bien, y una mañana, primero a mi esposa, le da un cáncer, a los seis meses después, el mismo cáncer, le da a mi hija, no había pasado un año, año y medio, y las dos murieron, y con la muerte de ella, murió mi vida, se me perdió todo, me destrocé por completo, él siguió haciendo series, de Jane Bond, él siguió haciendo, diferentes películas, pero varias veces, pensó en el suicidio, no quería vivir, no quería seguir, hacia adelante, y un día, llegó esa mujer, no era tan bella, es verdad, no tenía el glamour, de Hollywood, ni los peinados, ni era una mujer, que me diera seis pies, súper delgada, no, no era así, era llenita, graciosa, pero llegó al corazón, de ese hombre, de tal manera, que lo levantó, y le dijo, sabes qué, la vida sigue adelante, tenemos que saber luchar, y ese dolor, tú lo tienes que entregar, suelta, de una vez y por todas, deja que se vayan, que vayan al cielo, que estén allá arriba, algún día, las volverás a ver, pero la vida sigue, y tú no puedes destruirte, porque junto a tu lado, hay gente que te ama, que te quiere, como yo te quiero, y solo quiero que, salgas de esa cueva, y desde ese día, ese hombre se levantó, la miró y le dijo, sabes qué, yo me quiero casar contigo, y empezaron una vida, llevan 20 años de casado, tiene ahora mismo, dos hijos hermosos, salen las fotos de todo, precioso, bello, lindo, con un amor, que brilla, y terminó diciéndole a él, a aquel periodista, yo no sé, que usted ve el glamour, en la de Hollywood, yo no sé, qué belleza usted ve, en las actrices de Hollywood, pero al lado mío, está la mujer, más hermosa, que existe en la vida, y yo digo, lo mismo de la mía, la más hermosa, la más bella, la más pura, la más bella, que ha llenado mi alma, y mi corazón, que cuando nadie, tenía ni esperanza, ya estuvo, que cuando estuve enfermo, y casi perdí mi mente, no me abandonó, ni me dejó, el amor, es mucho más, mucho más, que una cara bonita, aunque yo tengo la dicha, de que ella sea hermosa, el amor, es mucho más, que un cuerpo, un placer sexual, de unos momentos, el amor, conlleva sacrificio, el amor, conlleva entrega, y hay veces, que hay que morir, para dar vida, hay veces, que hay que sufrir, para que entonces, surja, todo lo que había, en ese corazón, así yo te pido, esta noche, no sé si tienes, a tu esposo cerca, si él escuchó contigo, a tu novio, cuando yo termine de orar, después saco un tiempo, y dale un beso lindo, y dile te amo papá, si te he fallado, si te he faltado, aquí estoy, solo quiero que sepas, lo que siento, y lo que vive en mi corazón, porque realmente, es especial, es vida, y me has hecho, volver a la vida, aprovecha el tiempo, hermano, el tiempo se va muy rápido, los otros días, yo tenía 25 años, yo no sé, en qué momento, llegué a 62 años, no sé, no sé en qué momento, ocurrió, pero la vida va corriendo, y los seres, que tú tienes a tu lado, y te aman, y tú los amas, aprecialos, y valorízalos, dedícale tiempo, enséñale, el valor del amor, enséñale, que por ello, por ello, tú das la vida, voy a orar, y pedirle al cielo, que la oportunidad, que Dios te conceda, te conceda a ti, que estás solito, solita, verdad, sea una oportunidad nueva, no te enamores del caparacho, porque a veces, son muy lindos por fuera, pero muy feos por dentro, entrega el corazón, a alguien, que sepa valorizarte, que te trate, como una reina siempre, y que sepa, realmente, lo que tú, vales dentro, de tu corazón, Padre celestial, y Dios bueno, quiero darte gracia, por esta noche, número 170, la noche de las damas, y pedirte con mi alma, y con mi ser, que bendiga, a todas estas mujeres, que me están escuchando, y a los varones, que a su lado están, que sus matrimonios, sus noviazgos, que aquellos, que estén solos o solas, reconstruyan su vida, sanen sus heridas, y puedan ser felices, yo tengo fe Dios, de que aquel, que esté esperando, y aguardando, ya tú hiciste, que del cielo, saliera esa pareja, que va a traerle, paz y bendición, gracias Dios, por esta maravillosa noche, que me has concedido, por el amor, que me has dado, por la fortaleza, que has puesto conmigo, gracias por la hermosa mujer, que me has regalado, y por este ministerio, que me permite, tocar el corazón, de las vidas, que me están escuchando, que seas tu Dios, quien bendiga su vida, en el nombre de Jesús, recuerde, que el domingo, tenemos nuestros cultos, Carolina, a las 10 de la mañana, Caguas, perdón, Calle, a las 4 de la tarde, y Caguas, a las 6 y media, de la tarde, regocijándonos, siempre en el Señor, que nos cuida, nos bendice, nos ama, vive este fin de semana, en su presencia, vaya el culto, a la iglesia, el domingo vaya, no se aleje más de Dios, el impío se arriesga, y tú no te arriesgas, donde están los valientes, cúbrase bien, pero llegue, a la casa, del Señor, porque es allí, donde vas a encontrar, paz, no es el edificio, es la comunión, de los hermanos, la adoración, y la bendición, que va directo, hacia el cielo, no lo olvide, querido hermano, el Señor lo ama, querida hermanita, el Señor la ama, y vienen tiempos buenos, tiempos de bendición, tiempos de restaurar, lo que se había perdido, y de devolver, desde los cielos, todo lo que el diablo, te robó, por la autoridad, que me ha dado mi Dios, desato esta palabra, sobre tu vida, tú, serás, feliz, y de la memoria,